hola amigos nuevamente bienvenidos a mi canal hoy vamos a tratar un tema muy importante para todas las personas que tienen perros y gatos y sobre todo si tienes más de uno o hasta cinco podrás realizar una desparasitación profunda externa e interna y garantizar de esta manera hasta seis meses como lo hemos comprobado nosotros de que no vas a tener que preocuparte por pulgas o garrapatas en el caso de los parásitos externos y también te vamos a dar la recomendación de cómo mantener una desparasitación efectiva interna sin gastar tanto y 100% efectiva para que tu mascota siempre esté en las mejores condiciones ya sea en su aspecto físico como en su temperamento y su energía diaria ya que como todos sabemos la desparasitación es un tema muy importante porque de ahí se pueden venir muchas otras enfermedades e infecciones bacterianas que pueden poner en riesgo la salud de tu mascota y que si eres de las personas que llegan a sentir un gran sentimiento por tu perro tu gato vas a sufrir muchísimo porque no sólo las infecciones por virus y bacterias que pueden tener a raíz de una mala desparasitación no sólo van a comprometer su salud y su alegría de la mascota sino que también van a acabar con su vida y eso por supuesto las muertes repentinas por enfermedades es una de las cosas que más se sufre como propietario de animales de compañía como son perros gatos y demás vamos a darte estos tips porque nosotros lo hemos comprobado con el paso de los años ya que nos hemos dedicado desde hace más de 20 años a rescatar perros en situación de calle gatos también buscarles un hogar en adopción o bien adoptarlos nosotros mismos aunque veas que en el caso mío tengo pugs y algunos gatos todos absolutamente todos han venido de personas que ya no los querían y yo los terminé adoptando y estos son los cuidados que les tengo para que ellos siempre estén rebosantes de felicidad y por supuesto uno como dueño esté bien tranquilo y alegre de ver cómo su desarrollo físico esté en las mejores condiciones y por supuesto eso ayudará a que tenga una larga y próspera vida y uno no tenga que estar sufriendo por verlos enfermar y morir vamos a empezar mi recomendación es usar el next guard espectra que es un desparasitante a profundidad en este caso como vamos a desparasitar a tres perros y a dos gatos vamos a usar la tableta más grande que es la de para perros de 30 a 60 kilos entonces lo que debes de hacer en el caso mío por ejemplo yo compro esta tableta cada cuatro o cinco meses dependiendo de las condiciones sobre todo si está lloviendo o es la época seca debes de tener más cuidado con la desparasitación cuando es temporada de lluvias porque ahí sí pueden enfermar de muchas cosas tanto externamente como interna y aquí en el instructivo te dice para todos los tipos de afecciones que esta pastilla next guard te va a ayudar te dice también que tengas la precaución de no hacerlo en cachorros de menos de ocho semanas entonces la abrimos como puedes ver es una pastilla bastante grande que huele más o menos como entre croquetas y sobre para comida de perro yo la voy a partir en cinco partes que van a depender su tamaño de el perro o el gato al que se va a estar destinado por ejemplo en el caso de los puc se usé el macho que es el más grande pesa aproximadamente 12 kilos y mía que es la hembra pesa más o menos 10 kilos digo más o menos porque van variando según cómo comen durante el año entonces vamos a empezar con mía la técnica es agarrarlos por atrás por así decirlo abrir el hocico meter el pedazo y empujarlo por detrás de la lengua y así como puedes ver ya no va a haber forma de que ellos puedan regurgitarlo con los perros es mucho más fácil debes de tener muchísimo cuidado con los gatos porque no sólo tienen los colmillos más filosos y si no lo haces bien te pueden morder sino que también tienen unas uñas bastante afiladas que te pueden causar daños por ejemplo aquí el gato más grande es el más peligroso y lo tenemos que agarrar incluso con guantes para la desparasitación mensual interna que como te indica esta pastilla sólo funciona un mes supuestamente entonces a partir del siguiente mes vas a poder hacerlo con cualquier pediátrico desparasitante para personas o sea normalmente lo puedes comprar en las farmacias similares o en las farmacias del ahorro el punto es que el desparasitante next guard expectra te servirá para hasta seis meses como lo hemos comprobado para la desparasitación externa lo que estamos hablando en pulgas y garrapatas y tú lo vas a notar porque a tu mascota aún cuando le pongas la garrapata encima si está la efectividad pues todavía en su cuerpo ni siquiera se le va a pegar a la piel es más huyen de los perros o sea no sé cómo funcione pero si existe eso de que rechazan al perro que no tiene la protección del next guard y cuando ya se va acabando esa protección empiezas a ver que las garrapatas ya los buscan es algo muy extraño pero es real y te la recomiendo porque pues de esa manera evitas que los perros este sufran por esas enfermedades que las garrapatas transmiten las pulgas y esas esas mismas enfermedades también se ven en la piel y en el pelo entonces para cuidar a tu mascota de esa manera puedes hacerlo así yo lo recomiendo porque lo he llevado a cabo durante muchos años desde que existe el next guard y es la mejor opción entonces cuida mucho a tus mascotas suscríbete al canal nos vamos a estar haciendo vídeos de otras recomendaciones de cómo cuidar a los gatos cómo curar heridas como los cuidados básicos que necesitan los puc y todas esas recomendaciones que te voy a ir dando cómo ayudar incluso animales a rescatarlos en situación de calle abandonados como tú los encuentres aquí lo vas a encontrar gracias por ver nuestros vídeos recomiéndanos danos tu like y comparte te agradezco mucho la visita y que dios te bendiga muchas gracias